Según nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma. Esta es la sesión número 25 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual para la carrera de Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos acompañan Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo García, Karen Hernández, Mónica Jimena y, en mi mano derecha, Marisol Morales. En esta ocasión vamos a continuar con los tópicos de teoría del cine, que sigue siendo también ahora una introducción a lo que es el discurso cinemático o la parte audiovisual. Y, bueno, en esta sesión vamos a ir trabajando con el texto de Jordi Navarro de narrativa audiovisual. Hay otros textos en donde retoma muchos de estos puntos, pero, bueno, en este creo que se me hace bastante asequible para adentrarnos a la discusión sobre todas estas partes que veíamos de las teorías cinematográficas, ¿no? Las partes formativas, la parte realista y las partes semióticas. Voy a indagar algunos puntos que a lo mejor tienen que ver con los primeros capítulos al inicio del texto. El objetivo general de esta sesión será que ubiquen los elementos básicos sobre narrativa audiovisual, quizá más sobre la teoría de la narración, para luego, sobre todo, discutir cuáles son las posibilidades de análisis o de creación cinematográfica en términos de parámetros narrativos, sobre todo aplicado al ámbito cinemático. Entonces, vamos a aterrizar los conceptos para el análisis o la creación audiovisual. Desde este punto, vamos a ir preguntándonos qué diablos es la narración, ¿no? O sea, si hemos visto, o bueno, a los que hayan tomado en algún punto estos elementos en el curso de teorías de la significación, sobre todo con Greimas o Vladimir Propp, pues ahí hay unas necesidades teóricas para definir qué es lo narrativo y lo no narrativo. Incluso desde el propio autor James Leff, por ahí se vislumbraba cuáles eran las funciones de un texto, etcétera. Y de ahí, bueno, las teorías formalistas rusas también implican también esta dimensión, ¿no? Entonces, ahí podemos partir desde muchas teorías literarias para distinguir lo que es un fenómeno de narración, discurso narrativo o relato. En términos literales, filológicos, narración, pues viene de narrar, que es dar a conocer algo. Entonces, en el mismo hecho de generar un discurso textual o verbal, prácticamente estamos narrando todo. Entonces, damos a conocer algo, ¿no? Incluso la poesía, pues da en ese sentido a conocer algo. Pero entonces, desde la visión literaria, bueno, sí hay una división entre separar, por ejemplo, lo que es la parte del verso, ¿no? Porque hay veces que es más de índole descriptivo o más desde otros términos a lo que es propiamente lo que es el relato, ¿no? Entonces, para fines prácticos, ¿a qué es lo que, a qué llegamos a este punto, o por qué llegamos a este punto para reflexionar o para dimensionar la preocupación de lo narrativo o en lo audiovisual? Pues porque la mayor parte de discursos fílmicos a los que nos enfrentamos, por lo regular, tienen una índole fílmica. Entonces, en este carácter, ¿no?, de entre lo que vemos en el cine, etc., pues la mayor parte nos cuentan una historia. Si bien hay un cine que también vamos a aquí como que vislumbrar también al final, ¿no?, las versiones más postmodernas, ¿no?, pero que también lo confrontábamos desde las posturas del cine realista, que hay algunos ejemplos fílmicos en donde diríamos, bueno, eso se puede aplicar a un relato, pero pues bueno, vamos a ver un poquito de la fenomenología del relato aquí, porque partiendo del punto en que por lo regular estamos acostumbrados a leer historias, ¿no?, en lo literario, incluso desde la tradición oral, pues hay elementos en donde incluso cuando nos cuentan un chiste, pues ahí hay una especie de inicio, desarrollo, deshace, ¿no?, un plot point, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Hay algo que infiere una justa posición de elementos entre sucesos que nos dan un orden en el cual comenzamos a sentir la construcción de un relato. Entonces, dice Navarro, ¿no?, que la narración, así tal cual, pues es el proceso y resultado de la enunciación narrativa, es decir, como una manera de organización de un texto narrativo. Parece que aquí hay mucha tautología en estos términos, ¿no? Narrar viene de narrativo, o este... ¿Y qué diablos? Parece que es como un juego aquí de palabras, ¿no? Un poco el problema de la semántica, ¿no?, y los términos, ¿no? Más que nada, aquí lo que tenemos que ir entendiendo, ¿no?, que a lo mejor la narración la comprendemos en la totalidad cuando vemos un discurso narrativo, lo escuchamos, lo leemos, y sabemos de una manera, ¿no?, que, pues bueno, la historia humana ha recurrido muchas veces a contar cosas, ¿no? O sea, estamos contando cosas cada vez que explicamos algo también, pero hay veces en que tratamos de encontrar un sentido a las cosas, ¿no?, descriptivamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en un orden matemático, en una operación matemática, pues a veces dirías, ¿cuál es el principio y el fin, no? O sea, pues más bien el orden del tiempo parece que estar asequible, más bien en donde... Incluso para hablar de una relación matemática, pues la aprendemos incluso también quizá a través de un orden contado, ¿no?, de cómo nos van enseñando primero los números, luego otra cosa, etcétera. Pero incluso las operaciones, cuando llegamos a la resolución de alguna, pues tenemos que vincularlo, pero esa vinculación de orden está fuera de la operación matemática, ¿no?, simbólicamente, ¿no? La operación simbólica está ahí tal cual, ¿no? La lectura que le hacemos, este... O sea, hay una lectura ahí que confronta la lógica, ¿no? Entonces hay unos límites entre la narrativa y lo que podríamos decir cómo se enuncian los elementos que observamos, ¿no? Incluso como si estuviéramos entrando a una cueva, etcétera. Incluso la manera en que yo intercalo mis palabras están tratando de darle un orden incluso a mi exposición. Y por lo regular eso, pues, este... Estaríamos como más bien como una causalidad científica. En tanto el relato, pues, a veces yo podría... Sería muy raro hacer una exposición lógica, comenzando con la parte del final, ¿no? Y a veces diría, pues, no tiene mucha lógica eso. Entonces, la narración tiene otro tipo de organización, ¿no? Que ahí puede implicar incluso los factores estéticos, ¿no? La apreciación, la manera en que nosotros captamos la dimensión de un contexto. Y ahí, hablando de esto, pues, estamos abarcando un aspecto fundamental de la cultura, ¿no? Porque a lo mejor la parte de la narración está más dentro de un orden cultural, más que de un orden, a lo mejor, biológico o tal cual, ¿no? Porque es una manera en que podemos generar competencias, ¿no? Entre la parte lingüística y la parte del código, ¿no? Alrededor de lo que nos están contando, ¿no? Si nosotros... El hecho de que yo pueda narrar un suceso o pueda contar un suceso implica que de algún modo esté conectado, ¿no? Pues estoy dando a conocer algo, pero lo estoy dando a conocer a través de una forma o de una estructura. Entonces, es un poco diverso esto, porque, bueno, viendo la parte cultural, ¿no? Es muy difícil encontrar, pues, bueno, su origen, ¿no? Porque, bueno, ustedes en la preparatoria veían como lecturas obligatorias la Iliada o la Odisea, las obras griegas, ¿no? Y se daban cuenta que en la historia pues se mezcla mucho esto entre la parte lírica, la narrativa, el drama, ¿no? Y entonces parece que la historia y la narrativa pues a veces se confundan en términos de forma. Una cosa es, por ejemplo, lo que hacen los historiadores, la cuestión historicista, sobre todo, ¿no? Que es ver toda esta sucesión de eventos como si fuera la parte que luego la teoría pues son los procesos, ¿no? Y por otro lado, de aquí viene una dimensión que tiene que ver con la trama, ¿no? Lo que sería a veces el plot, ¿no? O sea, la trama como tal, ¿no? O sea, el argumento o la estructura fundamental con la cual se nos quiere dar a conocer algo, ¿no? Entonces, de la antigüedad, bueno, esto va a ser como una breve revisión a lo mejor que a veces yo la implico mucho en significación, que es, por ejemplo, la poética de Aristóteles, ¿no? Recordemos que en la filosofía griega, sobre todo en la visión realista, idealista, platónica, pues se dimensionaba este factor de la mimesis, ¿no? Y la mimesis, pues obviamente criticaba dentro de este factor platónico, pues desdibujaba la idea, ¿no? Entonces, pues como que se criticaban a los artistas, a los que enunciaban la representación de algo del mundo, ¿no? El alumno Aristóteles, pues rompe con esta tradición y dice en este texto de la poética que de algún modo esto insinúa una vinculación con el ser, con la profundidad del ser. El hecho de que exista teatro o una dramatización, ¿no? Ya sean... Bueno, hay varias formas de imitación que ahí habla la epopeya, la poesía trágica, la comedia, los ditirambos, la nómica, la flauta citara, etc. Todo esto que ya habla, ya habla nosotros de la transmedialidad, es una mezcla, pero esta especie de géneros, ¿no? Que tenían que ver con el arte, pues tenían un fin para demostrar desde una manera irreal, ¿no? Este... que podían conectar con aspectos profundos del ser humano. O sea, cuando tú observas una obra de teatro, una tragedia griega, pensando un poco en Edipo, pues obviamente en este factor del oráculo, en donde el mundo ya está determinado por su existencia, bla, 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 pues lo que nos importa realmente, o sea, ya conocemos la historia desde el principio, pero nos interesa ver cómo se desarrolla esta. O sea, lo trágico no tiene que ver con el aspecto de un final terrible, etcétera, ¿no? Y de aquí viene, pues obviamente que ahora las series de televisión, pues realmente no cambian mucho, ¿no? La manera en que estructuran sus narrativas. Hay maneras en que ya te anuncian incluso los eventos, incluso tú morbosamente lo quieres observar. el mayor ejemplo a lo mejor reciente, ¿no? De los últimos años de ya casi una década de Breaking Bad, ¿no? Que el primer capítulo te anuncia un poco el oráculo del personaje, ¿no? Un personaje se va a morir de cáncer, ¿no? Se va a, este, pues obviamente a transformar, ¿no? Entonces ahí hay una transformación, ¿no? De hecho, ahí tiene que ver mucho la dimensión de la trama, ¿no? La trama habla de transformación. Entonces, pues bueno, aquí, este, un poco aludiando aquí, voy a pasar rápido aquí las láminas de la poética de Aristóteles, pero realmente es un poco para ver un poco la dimensión de su propuesta, ¿no? Este, es un texto que está incompleto, ¿no? La poética. Entonces, habla de dos, dos elementos, ¿no? Que van a estar vinculados con las obras, ¿no? Primero va a ser la tragedia, ¿no? Que está implicadas las costumbres y estas, pues enarbolan, pues sobre todo, sobre todo los cambios que hay en el ser humano. Entonces, hay a su clasificación, ¿no? Que si son tragedias sencillas, ¿no? Un cambio básico, intrincada, ¿no? Por anagnórisis que de repente en un momento da una lucidez del personaje y sí, de esta manera soy, ¿no? O patética que son aquellas que, patética sensible, ¿no? Y este, que tienen que ver más con una dimensión retórica, ¿no? Al patos, ¿no? Y ética con el razonamiento, ¿no? Entonces, los objetos que se representan en las obras de teatro, pues bueno, están vinculados con acciones, virtudes o vicios, ¿no? O sea, si son virtudes, pues están realizables en lo que son las tragedias. Cuando son vicios, pues son las comedias, en donde de algún modo te aligeran la manera de ver tus manías, ¿no? En el mundo cotidiano, las virtudes, bueno, sí te confrontan el hecho de que pues nos queremos acercar más a las virtudes, ¿no? Incluso, por ejemplo, The Joker, la película, pues bueno, está de algún modo confrontando esta relación entre lo que puede confrontar una virtud, ¿no? O sea, al principio busca un eje ético, ¿no? Entonces, después de toda una construcción sociopática, pues bueno, se acerca a un mundo de vida, ¿no? Donde descubre por anagnórisis quién es, ¿no? Entonces, ahí de algún modo hay un principio de cambio. La mayor parte de historias que vemos, que escuchamos, que observamos en el cine están confrontadas con esto, ¿no? Entonces, realmente los dos géneros más básicos siempre van a ser tragedias o comedias, ¿no? Van a haber otros géneros irreales como las farsas, ¿no? Que es un poco a lo que están acostumbrados muchas veces a ver todavía en los programas estos de Televisa, ¿no? Que todavía subsisten luego, ¿no? En repeticiones, etcétera. en donde la irrealidad, ¿no? Es un pastelazo, etcétera. Pues bueno, eso no es una comedia, es una farsa, ¿no? Hay una desvinculación, ¿no? Es como cuando te ríes ilusoriamente de que una persona se resbala y, o sea, es como el, mucho de los, de, por ejemplo, en los memes se pueden aplicar los géneros, ¿no? Hay cosas como irreales, ¿no? Y bueno, eso es un chiste fársico, ¿no? Que se cae la persona, etcétera, ¿no? Pero nadie hace conciencia de que eso genera dolor, ¿no? Pero bueno, hay un distanciamiento ahí, ¿no? Entonces ese distanciamiento permite que no, realmente el que se caiga una persona y que te dé risa, pues realmente eso no habla de un vicio, ¿no? Un vicio es a lo mejor una persona que está haciendo algo muy cotidianamente y lo hace mal, ¿no? Y se le cae la obra o la construcción. Entonces ahí sí habla de un vicio malentendido, ¿no? Y ahí pues critica, en el criterio la parte del razonamiento, ¿no? Parte del ético. Entonces, un poco en las condiciones, ¿no? Que señala Aristóteles, ¿no? La poesía es algo natural para el ser humano. O sea, las construcciones poéticas están con el mismo logos, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando nosotros nos tratamos de reflejar con la literatura, no sé si esto también lo vieron coincidentemente en el curso anterior, cuando veían a Heidegger, ¿no? Y la parte de la hermenéutica, bueno, la fenomenología existencial, ¿no? La hermenéutica existencial de Heidegger, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el texto, cuando leemos algo nos tratamos de reflejar en él, ¿no? Hay otras teorías, ¿no? Como también se vieron en algún momento a Heidegger, ¿no? Cuando el tiempo y narración, ¿no? En donde, pues de algún modo estamos vinculando los sucesos de alguna manera activa del sujeto, ¿no? O incluso en las teorías formalistas, ¿no? De Bakhtin, ¿no? Donde la creación de personaje está vislumbrada en la proyección de nosotros como lector. Entonces, de algún modo en esta visión antigua, pues más o menos ya se vislumbraba esta dimensión como que el entendimiento del personaje, que lo vamos dibujando, que lo vamos construyendo de alguna manera, ¿no? Pues este va a estar dimensionado por esta condición existencial de nosotros. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿no? O sea, cuando el drama o la vida del drama, ¿no? Este, tiene que ver con la actuación del sujeto. Entonces, ahí la manera en que se nos vislumbra el discurso que se nos presenta, pues es una dimensión de los medios a los que está posibilitado el discurso. Entonces, nuestro entendimiento, ¿no? Este, pues obviamente trata de dar sentido, ¿no? Por ejemplo, en estas virtudes del ser, ¿no? En la comedia, ¿no? El, este, el ojo coso, ¿no? Tiene que ver con la parte del pueblo. Y, este, y en eso, pues hay una dimensión que nos podemos identificar, proyectar. Entonces, pues bueno, esta condición natural al hombre, pues es la imitación. Entonces, pues la poesía toma dos rumbos, ¿no? Retratar a veces clases altas o clases, este, con problemas viles, ¿no? Y hay un antecedente que se puede reflejar como hay en la, la poesía ayámbica, ¿no? Y en la, incluso, este, pues en los géneros estos antiguos, ¿no? Donde reflejaban mejor, este, sucesos, ¿no? Pero aplicándolo sobre todo a la manera en que vivía la gente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en esta dimensión, pues bueno, la mimesis, pues no, no le interesaba, por ejemplo, a la visión platónica, ¿no? Porque en realidad desdibujaba más la esencia del hombre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otros, otros géneros como la épica o la epopeya, ¿no? Pues se fueron separando de esta, esta dimensión poética para enunciar de alguna manera la, la dimensión histórica, Entonces, bueno, aquí, este, voy a pasar rápido estas, estas partes, ¿no? Las que se constituye la tragedia, ¿no? Que es espectáculo, melodía, dicción, trama, ¿no? Este, que bueno, aquí el trama pues está regulado con la cuestión del mitos, ¿no? Este, de la parte como se construye una relación ya establecida, ¿no? Una, un modelo, ¿no? en esa, en esa parte como si ya fuera una, un molde, ¿no? Este, en donde también ya todavía se estaría dando toda esta dimensión fantástica de los dioses, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también este, el carácter de las acciones, ¿no? El ser, las ideas como la, como una dimensión de la, un modelo, ¿no? la cual ejemplifica al ser, ¿no? Como, como esencial, ¿no? En la parte sistemológica. Aquí, bueno, se retoma esta parte, ¿no? El trama o argumento sucede, bueno, aquí, bueno, la manera que explica Aristóteles un poco, este, pues, aplicada, ¿no? A una mezcla, a veces, metafórica, analógica, dice, trama o argumento sucede en pintura porque si uno aplicara al azar sobre un lienzo los más bellos colores o gustara tanto como si dibujese sencillamente en blanco y negro una imagen. O sea, es una, una especie de posibilidad libre, ¿no? de escribir, ¿no? Ahí Aristóteles, pues, lo que está planteando, ¿no? Es una especie de, de, de estructura, ¿no? O sea, que dan un tono narrativo, ¿no? Una dimensión unificada, ¿no? Este, donde sí puedes simitar la acción pero la unificas en, en un espacio determinado, ¿no? Entonces, entonces, lo importante aquí es ver cómo, bueno, lo que es entre la, aquí en, por ejemplo, aquí en la comedia, ¿no? Pues no nos ayuda tanto a recordar tanto las personas, ¿no? Sino a lo mejor lo, una especie, por ejemplo, de arquetipos, ¿no? Que, que están vinculados ahí o modelos, ¿no? Que se están reflejando. Y bueno, aquí son las unidades de acción, que bueno, pues son las cuestiones episodicas, etcétera, ¿no? Voy a pasar estas partes rápidas porque bueno, ya este, luego son las partes en donde hay una etapa en, en, de los sucesos en donde un personaje principal se, después de tantas acciones se da cuenta o reconoce su situación o reconoce quién es, ¿no? Bueno, voy a pasar esta parte rápida, ¿no? Quizá lo, lo más importante aquí de la poética es que la dimensión discursiva se, se comienza a, a analizar, ¿no? En, en, en partes, ¿no? O sea, la cuestión, por ejemplo, la tragedia, la comedia están caracterizadas, están ubicadas en categorías, ¿no? Y pues bueno, de ahí parten muchas veces este, las tipologías, ¿no? El uso de la retórica, etcétera, ¿no? Y bueno, ya regresando un poquito aquí al texto, ¿no? Este, luego de este breve paréntesis, es la visión moderna, lo que nos interesa es muchas veces diferenciar qué es lo que es la historia con el, en el plot, ¿no? Que a veces puede ser el plot, a veces, este, ubicado en algunos puntos como el tema, ¿no? Pero, o la esencia, o la parte esencial, ¿no? Aunque bueno, aquí luego en las teorías, o en la práctica, ¿no? Sería más bien como diferenciar, El tema como, como la parte esencial, ¿no? De, como hacemos una investigación, ¿no? Sino más bien como la estructura fundamental, ¿no? Entonces eso más bien en la práctica muchas veces lo van a escuchar, ¿no? Bueno, cuando piensas en tema, pues piensas como la esencia de las cosas, ¿no? Frente a la anécdota. Por ejemplo, no sé, las películas de, de Iñarritu, ¿no? Por ejemplo, tienen el tema recurrente de la falta del padre. Y bueno, ya en la, o sea, eso, si lo ubicamos en la trama, ¿no? Ya como, la trama, pues bueno, es como el, el plot, pues ya es el grado avanzado de lo que sería el tema, ¿no? En esa parte, ¿no? Aunque algunos lo ven como equivalente, yo no lo vería así. El plot, pues bueno, es este, donde después de una serie de elementos, ¿no? Este, poder enunciar lo que es la, la película, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a ver, por el lenguaje cotidiano en los blogs, ¿no? ¿Cuál es el plot, ¿Cuál es la trama de la película, ¿no? Y lo que más nos interesa, ¿no? Pues, ¿cuál es el meollo del asunto, ¿no? ¿Y qué me van a contar, ¿no? ¿Cuál es? Y la anécdota, pues bueno, por ejemplo, en las películas de Ñarrito, pues bueno, decían, ah, bueno, son series historias, ¿no? Este, aún están en la, por ejemplo, Amores Perros, ¿no? Este, pues una, este, eso es una historia de clase baja, luego otra de clase media alta, y luego otra de, pues como clase media, ¿no? este, y luego el, y es bueno, son muchas historias, pero en qué se unen todas, ¿no? Dicen, ah, pues bueno, la trama es que todas van a estar conectadas por la ausencia del padre, ¿no? Y hay, la mayor parte de Pelican y Arritus se fijan en eso, ¿no? Que bueno, aquí me recuerda mucho a la parte de lo que, en la generación de, de tramas literarias, ¿no? Pues solamente están dominadas por cuatro, ¿no? Que, los tipos de conflicto, ¿no? No sé si los han escuchado, pero bueno, en los, en la literatura, pues hay cuatro tipos de conflictos básicos, ¿no? Que puede ser el hombre contra un hombre, o un personaje contra otro personaje, ¿no? Pues por ejemplo, si tomas en cuenta como los némesis, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter contra, a lo mejor, Voldemort, ¿no? A lo mejor ese es un conflicto ahí, muy, muy básico, ¿no? O las películas de vaqueros, ¿no? Donde viene el vaquero bueno, frente al, al tipo que, o sea, conflictos muy básicos, ¿no? De hecho, la historia de Star Wars es, es una historia de vaqueros, ¿no? Entonces, ahí se encuentra esa esencia, ¿no? Hay otro tipo de, de conflicto que es el hombre contra la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, Frankenstein, ¿no? Este, el, bueno, que ahí, bueno, confronta no solamente la naturaleza, sino ahí también a veces la sociedad de manera romántica, ¿no? Pero, o sea, es dominar la, la vida, ¿no? Este, y pues bueno, o por ejemplo, las historias míticas, ¿no? Cuando, pues, este, cualquier, la historia, por ejemplo, del príncipe que va a derrotar a un dragón, ¿no? Está ahí confrontando la naturaleza, ¿no? Hay otras obras ya más complejas que el hombre contra la sociedad, ¿no? Donde se, se implica, pues, por ejemplo, este, que una persona está confrontando que no puede, o que, o por ejemplo, este, esta película de la felicidad con Will Smith, ¿no? Por ejemplo, es un hombre ahí contra la sociedad, ¿no? Una sociedad capitalista, o bueno, una sociedad ahí más bien, bueno, no, no confronta la sociedad capitalista, más bien, trata de desarrollarse, ¿no? Y ahí también otro, y el último conflicto es el ser contra el mismo ser, ¿no? Que es este, que a veces puede ubicarse como en la, dimensión como, este, muy, 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 muy filosófica, ¿no? Este, me acuerdo un poco de la película de Barton Fink, donde es la historia de un escritor que confronta, se confronta a sí mismo, ¿no? Le piden un guión de lucha libre, ¿no? Y al final termina escribiendo sobre un luchador frente a sus propios problemas, ¿no? Y bueno, pueden haber otras, ¿no? Que pueden ser ya ahora dimensionadas ya por la ciencia ficción, etcétera, ¿no? El hombre contra la tecnología, ¿no? Etcétera. Eh, este, que bueno, pues ahí, ahí, este, ya es una mezcla, ¿no? A lo mejor entre sociedad, este, naturaleza, ¿no? Este, y sí mismo, contra sí mismo, ¿no? Que bueno, a veces la ciencia ficción está muy vinculada con carácteres espirituales, ¿no? Pero bueno, este, a ver, Marisol, ¿tienes una aportación? No, de hecho, bueno, tengo una duda, por ejemplo, las películas que tratan sobre, como, la parte psicológica del hombre cuando tiene un problema y no se da cuenta que él es el mismo, el que está causando, por ejemplo, por ejemplo, los, los sucesos, las muertes, sería, o se pudiera catalogar entre el hombre contra el mismo ser? Sí, pero, por ejemplo, ¿cuál, por ejemplo, un ejemplo? A ver, a ver. Hay una de, creo que, bueno, de Johnny Depp, que es, este, la otra ventana, el otro lado de la ventana, algo así. Ah, creo que es como un asesino, creo, ¿no? Exacto, o sea, que él, yo cuento, él es el asesino, pero es una parte psicológica, no sé si me pudiera contar como un conflicto de esa índole. Sí, pues, por ejemplo, estaba pensando como The Fight Club, por ejemplo, este, el club de la pelea, pues, por ejemplo, ahí entraría, ¿no? Este, eh, el efecto mariposo, bueno, dice Eduardo, el efecto mariposo podría entrar en esa categoría, sí, porque, bueno, al final se da cuenta que, bueno, ahí, el efecto mariposo habla mucho de una visión, del apego, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tan dispuesto eres, eres, o qué tan capaz eres de amar si, si, este, incluso, estar fuera o lejos de esa persona implica que, este, no le arruines la vida, o, entonces, ahí, la apropiación, ¿no? De las, de las cosas, ¿no? Entonces, eh, por ahí va, va un poco ese sentido, ¿no? O sea, la cuestión es que, eh, creo que de aquí, lo que debemos derivar es que, las historias no son nuevas, o sea, la, la dimensión de la narrativa, no es, o sea, si ustedes se van a dedicar en algún momento a crear alguna historia, o crear algún elemento narrativo, realmente todo ya está contado, ¿no? O sea, porque dirán, bueno, ¿cómo, cómo, cómo está eso, ¿no? Si todavía ni siquiera la historia termina, ¿no? O incluso, es más, ¿no? Ahora con la paranoia de que si, este, del 2020, del 27 de junio, y ahora como son ustedes muy darks, ¿no? Este, con la, este, con la serie, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues finalmente no es una historia novedosa, ¿no? O sea, pues una historia en donde, pues finalmente, este, te encuentras contigo mismo, ¿no? Y al final eres tu propio abuelo, ¿qué será? Bueno, o sea, hay una paradoja ahí, etcétera, ¿no? Pero realmente lo menos importante de una serie como Dark, o el efecto mariposa son los efectos, ¿no? O el viaje en el tiempo, ¿no? Lo que nos interesa es la relación humana, ¿no? Entonces ahí, el hecho de contar, pues, va muy dentro de esta dimensión poética, a lo mejor de Aristóteles, ¿no? Lo que nos quiere contagiar es esta parte personal, ¿no? Y entonces, este, se dimensiona, ¿no? Que la, la parte de las historias, pues realmente, solamente buscan formas distintas, ¿no? Vean por ahí la película de Kubo, la leyenda del samurái, ¿no? Donde, pues es un súper ejemplo, ¿no? De la teoría de Vladimir Proff, de, o de la teoría actancial de Greymas, incluso hasta con un colofón ahí, de una visión antropológica de Levi Strauss, ¿no? Pero esa película, mencionan al principio, no se las estoy spoileando, dicen el principio de, el final de cada historia es el principio de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan ser contadas las historias, ¿no? Y ahí, pues en esa dimensión, creo que es la, la, la parte importante, ¿no? Dice Karen Hernández, hay un autor que no recuerdo el nombre, que ya todo está contado, y que lo que importa es cómo se cuentan las historias. Me suena, bueno, es una atribución que a lo mejor, muy, lo he visto, es como una dimensión a veces muy relatada, ¿no? por algunos teóricos, ¿no? Incluso algunas películas hacen esa, esa dimensión, ¿no? Pero sí, o sea, hay más allá de la sentencia de quien lo haya dicho, ¿no? Pues lo importante es eso, ¿no? Que el morbo, ¿no? Nos, nos interesa, ¿no? Aquí en el texto de Jordi Navarro, por ahí hace una diferencia entre lo que es la fábula, contra la intriga, ¿no? O la chuchet, ¿no? De la parte de la escuela formalista rusa, ¿no? Que bueno, la fábula, pues más o menos como la conocemos de antaño, una fábula nos trata de contar una historia, una dimensión moral, ¿no? Pero a veces lo que más nos genera la intención de ver una película es que algo me llame la atención, ¿no? De aquí, este, que estamos muchas veces vinculados a los trailers, ¿no? Por ejemplo, un trailer a veces te tiene que anunciar como que algo que te llame suficientemente la atención para que tú puedas estar conectado con esa historia. Y de esta manera, ¿no? Entonces generas una aplicación de donde, bueno, aquí este, el texto implica ahí lo que es la microestructura, que es un término que usa mucho Van Dijk, ¿no? De la teoría del discurso, ¿no? La parte de cooperativa interpretativa que la señala, Humberto Eco, ¿no? La parte entre narrador y narratario, ¿no? Y el extrañamiento, ¿no? Como una separación, ¿no? Entre que haya puntos de inflexión, ¿no? Este, para que te sorprenda algo, ¿no? O sea, la mayor parte de películas, pues dices, pues a lo mejor yo ya sé de qué puedo, la mayor parte de dibujos animados, pues dices, pues bueno, ya sé que es una historia muy plana, ¿no? Por ejemplo, Coco, pues es una historia, una aventura, ¿no? Donde hay elementos, por ejemplo, de una prohibición, luego transgreden la prohibición, entonces, este, hay una aventura, hay un viaje, confrontación del héroe, ¿no? Se pueden manejar las siete, las siete esferas de acción de Prop, ¿no? De seis para, para Greymas, etcétera, y pues no, o sea, ya como que ya se, incluso hasta en esa película hay un falso héroe, entonces dices, pues bueno, ya más o menos determinas como que más o menos qué va a pasar, ¿no? La mayor parte de los que estudiamos comunicación y vamos al cine, de repente, pues nos spoileamos cualquier, cualquier historia porque sabemos que estos modelos son reiterativos, entonces la manera, como dice Karen Hernández, lo que nos interesa es cómo, cómo están contadas, ¿no? Y ya cuando nos ponemos muy finos, pues dice, bueno, ese plano yo no lo hubiera usado, ese plano largo, no sé, eso confunde, ¿no? Y ahí luego nos damos cuenta que hay películas que quedan en el fracaso precisamente por malos manejos narrativos, ¿no? Este, por ejemplo, los cuatro fantásticos últimos, bueno, es una, muy lenta la película, o hay fallas de timing, ¿no? O no hay elementos justificados, ¿no? O por ejemplo, pues este, en game, ¿no? De repente tiene vacíos ahí tremendos, ¿no? Este, agujeros de guión que, pues bueno, no eran insalvables, ¿no? Pero, o peor aún, ¿no? La última trilogía de la guerra de las galaxias, dices, bueno, ¿esto qué es? ¿no? O sea, ya vi el episodio cuatro, ¿para qué me lo vuelven a chutar? Y este, y la última, pues bueno, o sea, como que dices, ¿y esto qué? O por ejemplo, la saga, por ejemplo, de Resident Evil, ¿no? En donde es un absurdo, ¿no? De repente, este, se salvan algunos en una parte, la otra se los echan, ¿no? En la tercera parte, luego hay otros personajes, en la cuarta otros, ¿no? Y dices, y al final, ¿qué? ¿no? Este, en una película, al final de una película, te ponen, ah, va a haber una gran batalla, y al final no te la ponen, en la siguiente, ¿no? Es, este, desnote lo justo, ¿no? Y aun cuando, por ejemplo, Paul W. Sanderson, este, las, dirigió esas secuelas, ¿no? Y dices, pues bueno, ni siquiera respetas tu propio guión, o por ejemplo, las películas de Michael Bay, ¿no? Dices, este cuate nada más quiere explosiones, ¿no? Y dices, como que lo que menos les interesa es el plot, ¿no? O sea, hay películas que dicen que esto más va para el espectáculo, que para una conclusión narrativa. Y es ahí donde, por ejemplo, los críticos, pues destrozan las películas, y luego les dan, eh, The Raspberry, ¿no? Este, este premio, ¿no? De lo peor al cine de Hollywood, ¿no? Cada año, ¿no? Que se da creo que una noche antes de los Oscars, ¿no? Precisamente porque no están justificados estos, estos, los plots, ¿no? O sea, los tramas dicen, pues aquí hay agujeros, ¿no? ¿Cómo lo justificas, ¿no? Y una mala historia, finalmente, es por donde va, ¿no? O sea, dices, este, cuando una historia no se justifica, no tiene una propia lógica, un obedece una propia lógica, entonces dices, pues, ¿qué diablos estoy viendo, ¿no? Entonces ahí es donde, eh, va a ir enfocando nuestras, nuestras baterías, ¿no? Esto, bueno, aquí, bueno, en, eh, toda esta teoría, pues bueno, todavía tiene que ver con lo literario, eh, cuando construimos un, un texto, eh, narrativo, este, y, pues bueno, más allá, ya que ubicamos, bueno, no sé si hayan entendido más o menos la diferencia entre lo que es la historia y la trama, ¿no? Y la trama, pues es la esencialidad de lo que, en donde se va a mover el plot, ¿no? Algunos, les decía que lo confunden con lo del mar, Pero el tema para mí sería como más, sustancial, más del contenido, pero hay algunos, eh, directores de cine que a veces sí lo manejan, pero bueno, o sea, la, la cuestión es ahí diferenciar que, bueno, un plot, eh, debe ser una trama construida con, un cierre, ¿no? Y no dejar líneas, ¿no? Este, a menos que vayas a hacer secuelas, pues bueno, a lo mejor las puedes hablar. Bueno, esta parte, por ejemplo, de la construcción narrativa, ¿no? Entonces, aquí entramos más bien a la problemática de la teoría literaria, ¿no? ¿Quién va a hablar, ¿no? Por ejemplo, si va a hablar en primera persona, en tercera persona, la manera, ¿no? ¿A quién habla, ¿no? Este, pues bueno, ¿a qué tipo de lector habla, ¿no? Que aquí, pues bueno, aquí si el receptor es denominado como narratario, ¿no? Pues bueno, si es explícito o implícito, o sea, si está hablando alguien, ¿no? Dentro del propio discurso, o está rompiendo esta cuarta pared, ¿no? Como este, te está hablando a ti, ¿no? O sea, o lo habla así, nada más estoy contando la historia, para que todos la conozcan, ¿no? ¿Cuándo lo dice, ¿no? ¿Quién habla y cuándo? O sea, puede ser, por ejemplo, alguien que está hablando desde el futuro, alguien que puede ser un contemporáneo a nosotros, ¿no? Este, depende cuál sea el punto de vista que va a tomar, ¿no? O sea, alguien que, alguien con las que ya ulteriormente ya pasó, o nada más lo está viviendo en tiempo presente, ¿no? ¿Quién, quién habla y en qué lenguaje? Que aquí ya tendría que ver con los códigos, ¿no? Por ejemplo, pues si vas a transmitir una idea, ¿no? En donde, pues por ejemplo, aquí la parte del lenguaje es un poco hablando de la forma, ¿no? Por ejemplo, si muchas veces nos pueden contar la historia de un niño, pero con un lenguaje adulto, o nos pueden contar la historia de un niño desde una historia infantil, ¿no? Un libro infantil, ¿no? ¿Quién habla y con qué autoridad, ¿no? Entonces, este, si, bueno, desde, bueno, aquí es más como la parte, como incluso hasta retórica, o sea, del leto, si puede ser por alguien que está contando, ¿no? Desde la cuestión de, que vivió los acontecimientos, ¿no? O, o pone de relieve, pues por ejemplo, una parte de la historia, ¿no? Pero aquí, bueno, también tiene que ver un poco la construcción del personaje, ¿no? Aquí funciona mucho la teoría clásica formalista de Michael Bakhtin, en esa construcción de los, de los géneros secundarios, ¿no? De cómo se construye la narrativa de, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y se supone en, en una vida irreal, ¿no? En lo escrito, ¿no? Esto todavía en la parte literaria, ¿no? Luego pasando a la parte del, del narrador como tal, ¿no? A lo mejor esto, a lo mejor si lo llegaron a ver en semiótica, que es lo, la focalización y el tipo de narrador, si es autodiegético, o sea, si es un personaje que dice, bueno, yo en algún momento, o hace mucho tiempo viví esto, bla, 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 ¿no? De hecho, por ahí hay una teoría de Star Wars, ¿no? De un cómic, que estos que ya no son canónicos, etcétera, por ahí hay un cómic, que creo que el que, dicen que contaba la historia de Star Wars, era, este, C-Trippio, ¿no? Este, es el que, mucho tiempo, tiempo después, ¿no? Es el que cuenta la historia, pero bueno, ya esa historia ya no es canón, ni de alaborar, no creo que salió en algún cómic, ¿no? Pero bueno, en fin, este, la visión heterodiegética, ¿no? Que es, por ejemplo, alguien que, que está fuera, fuera del relato, lo conoce, el relato, conoce muchas cosas, pero pues no está ahí, ¿no? Homodiegítico es como un personaje secundario, ¿no? Y que, pues bueno, está contando la historia, ¿no? También, ¿qué punto de vista se tiene, ¿no? O sea, es que la focalización, si es externa, interna, omnisciente, ¿no? Es externa, pues es, por ejemplo, desconocer como nosotros, qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, ay, de repente, así como que si se sorprende la autora, y pues de repente pasó esto, ¿no? Este, tampoco me lo esperaba, ¿no? Entonces, interna es cuando ya conoce alguna parte de los sucesos, o apoya un grupo, o está a favor de alguien, ¿no? O es omnisciente, ¿no? Que, pues a lo mejor sabe tanto, pero, pues, este, no, 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 no le interesa si vamos a saber más o menos, ¿no? Y tampoco va a dar a conocer, si, bueno, a veces, ahí sí se da a conocer qué sabe más de lo que, 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 que debería, ¿no? Ya incluso sabe el final, ¿no? Cuando dicen, bueno, no sabe a lo que se metía, ¿no? Pero, bueno, finalmente ahí, este, ahí es una posibilidad en donde está más, más allá, ¿no? De la, de la historia, Es como el dios que va contando la historia. Aquí, bueno, la parte de los ejes, la vieja y los ejes del discurso, que, bueno, aquí el espacio y el discurso, pues, bueno, llegan a ser relativos, al igual que el tiempo, que es la parte que ya veíamos anteriormente, ¿no? Es a lo mejor cinematográfico, pero aquí es la parte narrativa literaria, pues, bueno, es la, por ejemplo, el discurso del espacio, pues, a veces no es necesariamente una parte narrativa, a veces puede haber elementos tan descriptivos, que dices, bueno, es muy buena descripción, ¿no? Pero no acontece una acción como tal, ¿no? Dentro de los personajes, ¿no? Pero sí me sirve para retratar un, este, el escenario en donde está la ciudad, cómo es, o, o incluso, este, no sé, este, por ejemplo, la introducción, o, este, de los miserables, pues, habla mucho de un sacerdote, etcétera, pero habla mucho de la ciudad, etcétera, ¿no? ¿no? En donde, como por ejemplo, discursivamente, pues, es muy, muy, este, eh, pueden haber compresiones de tiempo, ¿no? En un, en un enunciado, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí depende de cómo alza el punto de vista, si es una narración donde desde el futuro están contando todo lo que pasó, si es otra, o si desde un punto de vista estoy narrando hacia el futuro, ¿no? O es intercalado simultánea, ¿no? Entonces aquí, bueno, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, la película de Forrest Gump, de repente comienza a contar la historia como desde la mitad, ¿no? De la narrativa, ¿no? O desde un punto intermedio de la narrativa, y de repente sigue, ¿no? Sigue la historia, ¿no? Y de repente comienza a contar como si desde otra vez, este, estuvieran a otro punto, y comienza a contar la historia desde otro futuro. Entonces dices, esos choques, así como que narrativos, pues bueno, a veces son los que nos confrontamos con Cortázar, con Juan Rull, en términos literarios, ¿no? Y ese orden temporal, pues bueno, finalmente se genera una retórica, ¿no? Si es una prolepsis, analepsis, ¿no? Este, todos los flashbacks, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el manejo del tiempo, ¿no? En términos, por ejemplo, de un discurso, pues a veces se pueden acomodar, ¿no? Este, algunos elementos, ¿no? Unas secciones con otras, etcétera, y este, pues bueno, pueden haber órdenes variables dentro de lo literario, ¿no? 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 Ok, parece que hubo un corte. Espero que me escuchen por ahí. Sí, ya se escucha bien. Perfecto. Ok, gracias. Sí hubo un pequeño cierre aquí de conexión, entonces espero que me puedan seguir. Ok, bueno, creo que algunos también tuvieron una falla de desconexión. Por lo pronto creo que la grabación continúa. Pero bueno, retomando mientras se van conectando, en esta parte de lo que es los ejes de la narración, tenemos estas dimensiones, espacio y discurso, tiempo y discurso, que son elementos que a veces no confundan como un espacio real o un tiempo real. Las narraciones, que es la ulterior, desde adelante hacia atrás, anterior desde atrás hacia adelante, intercalada o simultánea, que va a veces mezclando estos dos elementos. Y el orden temporal, a veces hay historias que comenzamos desde el final, a veces iniciamos en otra parte, pero bueno, puede ser bastante variado en esta dimensión. Y aquí, bueno, en la narración audiovisual, llegando ahora sí al punto medular, en esta dimensión que vamos a ir conectando con toda una dimensión narrativa del eje del relato. Entonces, pues bueno, aquí lo importante para el autor, para Jordi Navarro, pues dice que lo que nos interesa, y aquí tendría que ver mucho con, incluso, obficientemente, como esta palabra con la que yo señalaba, el narrar y como dar a conocer algo, la comunicación narrativa, ¿no? O sea, que hay que dar por ello que, bueno, cuando se trata de narrar algo, hay un mensaje, ¿no? Esto nos recuerda un poquito a la dimensión ahí de armazón, código y mensaje de Levi Strauss, ¿no? Donde, pues bueno, finalmente los mitos, por ejemplo, un mito que a veces se estructura en una cultura, pues bueno, trata de dar a conocer algo, porque, pues bueno, hay un código o hay un mensaje por sí mismo, ¿no? A veces hay mitos que estudiaba Levi Strauss que hablaban en contra de Levi Strauss por un fin moral, ¿no? O sea, de que a través de esa historia se establecía que no se debe de hacer, ¿no? Entonces hay toda una dimensión histórica, ¿no? Y pues bueno, aquí está este esquema que presenta el autor, ¿no? De narrador, mensaje, discurso, ¿no? Al narratario, al lector, ¿no? Pues bueno, implica ahí que primero entienda lo que son los códigos lingüísticos. Eso nos haría alusión como a la parte como de entender un lenguaje básico, ¿no? Como la parte de Jenslef, ¿no? Los códigos narrativos, pues nos haría entender, por ejemplo, los códigos que a lo mejor hace alusión Vladimir Prock, ¿no? Y los códigos semántico-prácticos, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es el eje moral donde se están discutiendo estas historias? Entonces ese deseo de saber por nosotros, pues bueno, implica también una pragmática narrativa entre narrador y narratario, autor y lector. Entonces, toda esta teoría de los códigos nos hace recordar también esta visión que veíamos de Humberto Eco sobre la codificación, ¿no? De cómo, incluso también, incluso en la teoría formalista de Jacobson, ¿no? El código metalingüístico, ¿no? En que generamos códigos para entender cierto eje del discurso, ¿no? O sea, ahí es por eso, si, por ejemplo, nos están contando la historia de Caperucita Roja, pues bueno, yo ya estoy situando de que a lo mejor no hay un fenómeno irrealista como en el siglo XIX, ¿no? De, no sé, tipo Madame Bovary, ¿no? O sea, las costumbres de provincia, ¿no? Que, por ejemplo, incluso, ¿no? La serie de Dark, ¿no? Creo que parece que retorna muchas veces esa figura realista, ¿no? Literaria, ¿no? O sea, como de crítica. O sea, todos los de ese pueblito son personajes medio tóxicos, ¿no? Es decir, como que hay muchos, como este, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Dices, de algún modo, pues dices, ya es como que puede pasar a segundo plano que se acabe el mundo, ¿no? Sino lo importante es ver los conflictos humanos que están ahí alrededor. Entonces, ahí en ese código metalingüístico dices, bueno, bueno, hay personajes que dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser tan chismoso este y qué, etcétera, ¿no? Y, entonces, aquí es donde, bueno, aquí sí tienen que recuperar un poquito más de la parte de semiótica, que espero hayan visto, ¿no? De Vladimir Propp. Pues toda esta dimensión de la teoría del relato, ¿no? O de Graymas o Roland Barthes. Y que, bueno, yo luego a veces pongo de colofón también a Joseph Campbell, que es una visión más de la dimensión de los arquetipos. Si no, pues ahí les recomiendo que revisen mi canal de YouTube para ver la clase de teorías de la significación, para ver todos estos esquemas. Pero estos esquemas determinan más o menos, pues una especie de molde, ¿no? Para que podamos dimensionar que la mayor parte de historias tienen una estructura continua, ¿no? Y una estructura repetitiva que la podemos retomar, ¿no? De aquí. Y, entonces, pues, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la narración audiovisual, no? O sea, después de todo este desarrollo, ¿no? Que ya me trae un poco de, como 40 minutos explicando toda esta parte de la narración como tal, teórica. ¿Qué es lo que pasa con el audiovisual, no? Y que creo que por ahí puede converger incluso con otros medios, ¿no? Creo, para mí también, el cómic, en donde dice, en breve, ¿no? La narración audiovisual se figura como una en presencia, ¿no? O sea, vive en el presente, ¿no? Aquí Navarro retoma a Lafei, ¿no? Y señala, ¿no? Dice, contrariamente al mundo que no se tiene comienzo ni fin, el relato se ordena según un regreso del mismo, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, que en una película, bueno, pues, tiene un orden, ¿no? Para tratar de contar algo, ¿no? Todo relato cinematográfico tiene una trama lógica, o sea, es una especie de discurso. Es lo que les decía, pues, bueno, tiene una lógica cada película, ¿no? Es ordenado por un mostrador de imagen, un gran imaginador. O sea, ese gran mostrador es lo que estamos viendo, o sea, nos impone la imagen, ¿no? Dice, el cine narra y a la vez representa, no como el mundo, no como el mundo que simplemente es, o sea, estamos viendo una secuencia de imágenes, una secuencia de fotografías, y las podemos ver a lo mejor fenomenológicamente como incluso señalaba Musterberg con el efecto Pi, ¿no? Que se nos muestra al mundo como una especie de fenomenología kantiana, pero también nos está guiando, ¿no? Y ahí es como implicar mucho a Cristian Metzás. Se nos fija como el significante imaginario y nosotros llegamos con un sueño impuesto. De hecho, muchas veces se ha impuesto esta idea del sueño frente al cine, ¿no? De que apagan las luces como si estuvieras soñando y vives un sueño, ¿no? Pero este es un sueño ajeno. Sabemos que, por ejemplo, un sueño no tienes muchas veces control, a menos que domines esa técnica de controlar los sueños, ¿no? Pero en esa ligera posibilidad de que los controlaras, pues, realmente ya no es un sueño común. Un sueño, pues, finalmente viaja el inconsciente, ¿no? O hay una dimensión donde no lo puedes controlar. Lo interesante de aquí es que, pues, vas guiando, ¿no? Vas guiado. O sea, sí ves las imágenes, pero estás ahí, ¿no? El tercer punto, ¿no? Que es el gran mostrador de imágenes, es que el gran imaginador, pues, ahí el pasado o el futuro no se distingue. O sea, finalmente, quizá, bueno, ahí viene toda la discusión entre Metz y la última parte de Hagel, ¿no? Este, entre que, bueno, fenomenal, lógicamente, tú puedes estar viendo una fotografía, pero después estás vinculando tiempo y espacio presente y pasado y futuro. Aunque si lo vemos dentro del discurso lógico, pues, bueno, ahí se nos está presentando como en presencia, ¿no? Entonces, ahí, en esa presencialidad, ¿no? Observamos el discurso cinematográfico y, bueno, ahí el eje del narrador viene a ser muy, muy, muy complicado. Porque, a diferencia de la parte dimensional narrativa, como en lo literario, pues, bueno, ahí se viene a complicar el asunto, ¿no? En esta parte es importante dimensionar lo que veíamos al final de la clase anterior, que es a Christian Metz, ¿no? El problema semiótico del lenguaje. Que, primero, no es un lenguaje, no es una lengua. Pero si es un habla, también es un lenguaje, ¿no? Esta paradoja a través del cine lengua o el cine habla, ¿no? Pues, ubica que cada película es un sistema, ¿no? Entonces, aquí la gran sintagmática, bueno, la voy a ir desglosando un poquito más con el texto del Navarro, ¿no? En donde, bueno, pueden existir en una especie de diez minutos que revisemos, ¿no? De una película. Nos podemos encontrar con varios elementos. Puede ser un plano secuencia, o varios planos cortados en pedacitos, ¿no? Pero nos podemos encontrar varios de estos sintagmas posibles, ¿no? En un orden ya construido paradigmáticamente, ¿no? La parte paradigmática es, a lo mejor, la que no ataca Metz, ¿no? O sea, Metz dice, el paradigma solamente se puede alcanzar a través de los signos de puntuación, que es el corte A, ¿no? Y la distinción entre los pegados. Pero sí lo que tenemos, a nuestro alcance, son los sintagmas, ¿no? O sea, podemos tener un plano autónomo que puede ser en un plano secuencia, ¿no? O insertos, ¿no? Pero esos insertos, pues, bueno, nos pueden ser, por ejemplo, la descripción de una casa, que bueno, eso ya va a obedecer a otro tipo de sintagma, ¿no? Pero, por ejemplo, nos puede dar varios planos, ¿no? Donde un plano cercano, este, la persona, cómo se muestra, un poco lo que hicieron en sus ejercicios de planos, pues, más o menos por ahí, cada plano autónomo, pues, nos da una información, ¿no? Un sintagma paralelo, pues, bueno, es un, cuando alternamos dos, este, espacios diferentes, ¿no? O temporales, ¿no? Donde, por ejemplo, estoy pensando ahora que se va a hacer la película de Un Mundo Feliz, pues, por ejemplo, la obra de Woodley, por ejemplo, ahí utilizaba una secuencia donde hay dos chicas que están hablando en un vestidor, y, por otro lado, en otro párrafo están hablando, no sé si, Mustafa, Mon, o, creo que, bueno, un profesor está hablando con sus alumnos, ¿no? Mientras las chicas están hablando de su sexualidad, y los otros están hablando de la creación del tiempo antes de Ford y después de Ford, ¿no? Entonces, es una secuencia muy, muy cinematográfica en esa parte, ¿no? Es un sintagma paralelo, son dos elementos que están ahí. Sintagma paréntesis, que, bueno, aquí en el esquema, ¿no? Este, podría ser el seriado, ¿no? Que son escenas breves que dan un orden de una realidad, ¿no? Pero que no tienen una secuencia temporal, ¿no? Por ejemplo, las películas, por ejemplo, de Alfabeto de David Lynch, pues, son imágenes ahí en paréntesis, ¿no? Y, pues, bueno, nos dan una secuencia, ¿no? Por ejemplo, los videos musicales muchas veces nos dan un concepto, ¿no? Hay sintagmas descriptivos, por ejemplo, este, aquí sí, por ejemplo, es como el inicio, ¿no? De una secuencia donde están hablando de la ciudad, ponen a la gente caminando, una persona corriendo, buscando un taxi, etcétera, en una situación determinada, ¿no? Este, alternante, pues, por ejemplo, aquí es, por ejemplo, las escenas de Chase, ¿no? Casi, casi, bueno, de persecuciones, ¿no? Ahora que se cumple el aniversario de, por ejemplo, los Blues Brothers, ¿no? Por ejemplo, pues, hay secuencias ahí donde están los policías correteando a los personajes, etcétera. O, por ejemplo, bueno, hay estas películas de Rápido y Furious que tienen un buen de sintagmas alternantes, ¿no? Ahí es, este, importante vislumbrar, ¿no? Entonces, la escena, ¿no? Que ya es el espacio temporal, ¿no? Este, aquí dimensionado, ¿no? Este, a ver, parece que tengo aquí una participación. A ver, a ver, vi que apareció la pregunta. A ver, puedes escribirla tantito de nuevo porque creo que no la guardó el chat o a mí no me aparece, me aparece. Si nos da un copy-paste, a ver si puedo leer rápido aquí en el anuncio. O alguien me puede leer la pregunta, este, porque aquí, este, dice. Ah, entonces, cuando hay una adaptación del libro a película, por más verosímil que sea. Ay, se me volvió, se perdió. Por más verosímil en el que, ya no leí la última parte. Está fallando aquí el chat, ¿eh? Pero bueno, voy ya a tratar de... Ah, ya, ya, ya. Es que me apareció en otro lado, ¿no? Entonces, cuando hay una adaptación de un libro a película, por más verosímil que parezca, son mundos distintos. Sí, claro. Ahí, bueno, veíamos incluso con Lidia Camacho, ¿no? Que había lo que es la adaptación literal, la adaptación libre y la adaptación por transposición. Por lo regular son dos mundos diferentes, ¿no? O sea, el mundo literario no se va a comparar con el mundo audiovisual, ¿no? A mí se me hace un poco absurdo, este, es un poco... Es que es el clásico intelectualoide que, este, como se dice, con el meme de este actor de Star Wars, como se llama, este, de Kylo Ren, ¿no? Este, que dice, no, es el clásico que te dice, no, es que es mejor el libro que la película, ¿no? Entonces, este, pues ahí entraríamos, más bien, a una discusión en que son mundos diferentes. Y entonces, pues bueno, esto, esta naturaleza del lenguaje audiovisual obedece nada más a la parte audiovisual, ¿no? Que la traducimos en palabras, porque, bueno, el orden semiético es translingüístico también, ¿no? Porque lo codificamos en nuestro lenguaje base, que son las palabras, ¿no? Pues ahí lo podíamos entender así, ¿no? Pero lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, hay, desde los años ochentas o noventas, cuando sale una película exitosa, de repente sacan la novelización, ¿no? Por ejemplo, el día de la independencia, luego sacaron la novela, ¿no? Y dices, bueno, este, porque te quieren reconocer cosas que no estaban en la película. O algo que ahora es terrible, ¿no? Con la película de, de la, el episodio 9 de Star Wars, versión Disney, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues es que esto lo vas a entender como si has leído el libro, ¿no? Es que en el libro, dices, pues sí, pero una película debe tener su naturaleza, ¿no? O sea, si no está justificada en la película, es una mala película, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba, ¿no? Incluso, yo soy también, digo, creo que también muchos de los, del fandom de Star Wars hizo mucho daño, ¿no? Este, también a las franquicias, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, independientemente de que critiquen o no a lo que Cidas fue, fueron, este, el episodio 1, que era mi pobre angelito en el espacio, ¿no? Y el episodio 2 y el episodio 3, ¿no? Pues dices, de alguna manera, pues el autor fue el, George Lucas, pues hizo sus películas y pues él, creo que en su cara se burló de los, ¿no? Así como que dice, pues yo no voy a hacer lo que tú quieres, mi chavo, ¿no? Pero que sí, pero bueno, o sea, lo que le critiquen o sea, es que lo hizo mal, ¿no? O sea, ¿quién le interesa a Jar Jarvins, no? O sea, no, no tenía nada. Pero de repente en el fandom, pues sí habían cómics, y luego que había un cómic en donde Chewbacca se moría, ¿no? Y que, por culpa del hijo de, este, de Han Solo, etcétera, los universos expandidos, dices, bueno, pues esos son cómics, mi chavo, ¿no? Yo a mí me dio risa cuando dijeron, no, pues este universo ya no es canon, ¿no? Pues sí, pues es un universo de fans, ¿no? O sea, pues lo que... Y lo mismo pasaba como, por ejemplo, con el Quijote, ¿no? Cuando el Quijote llegó a ser famoso en la obra literaria, ¿no? Pues de repente muchos escribían historias apócrifas del Quijote, ¿no? Entonces por eso, este, se dice por ahí que, pues bueno, mata al Quijote, ¿no? O sea, dice, tiene que morir el Quijote, ¿no? Entonces también es esa autoría, ¿no? De decir, bueno, pues este, una cosa es lo que interpreten, ¿no? Incluso por ahí hay una... Bueno, por ejemplo, esta historia de... Sueñan las ovejas con... Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? De Philip Kaddick. Creo que después hay una secuela literaria, pero no la escribel, ¿no? Dices, pues cualquiera puede secundar las obras literarias y hacer historias, ¿no? Pero ya no son las ideas del autor, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la diferencia de la dimensión particular de cada adaptación. Bueno, cerrando esta parte, ¿no? Este, del lenguaje audiovisual, ¿no? Este, pues bueno, tenemos la escena, ¿no? Cuando ya tenemos la continuidad espaciotemporal, ¿no? Donde ya, este, más allá de, este, de cómo la construcción, que ya es un poquito más grande, ¿no? Este, pueden haber planos y muchas, incluso secuencias o incluso mezcla de los anteriores para construir toda una dimensión donde hay un principio y fin, ¿no? Donde se cierra, ¿no? Una posibilidad, ¿no? De, de, de construcción narrativa, ¿no? Muy cercano a, como a la, la operación secuencial ahí de, de, de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión en, en un plan, en un cuarto, ¿no? Y hasta que no, no termina de suceder eso, pues este, cambian a la otra, ¿no? Aunque de repente ahí, ahí aparezca un flashback, un sintagma, este, alternado, etcétera, pero se cierra, ¿no? Luego es la secuencia episodica, que es un, este, este, el desarrollo cronológico. Y, pues bueno, finalmente tenemos la secuencia ordinaria, ¿no? Que es, eh, cuando tú vas mezclando, este, una serie incluso de, de, de elementos, ¿no? Que pueden incluso dar pie a que haya microescenas, ¿no? Y que elípticamente den, den paso a la construcción de, este, elementos narrativos mayores, macroestructurales. Por ejemplo, eh, de repente imágenes en la escena donde van a rescatar a un reo, ¿no? Entonces ponen las hogas, ¿no? Este, por la ventana, ¿no? Rompen la, la parte de, de los barrotes, ¿no? Y, este, y de repente ya están en una elipsis, este, cabalgando, ¿no? Este, en el, en el desierto con los caballos, ¿no? Los forágidos, ¿no? Y de repente ya luego llegan al día siguiente y ya están descansando con el que rescataron, ¿no? Entonces ya es un montaje de continuidad, ¿no? Y ya hay una secuencia ahí, este, más ordinaria, ¿no? Entonces es la, la parte donde se, son posibilidades de, de analizar, por ejemplo, ahí un filmio, ¿no? Vamos con la, la última dimensión que, bueno, entonces desde cómo, desde dónde vamos a contar, entonces, eh, dónde vamos a ubicar el narrador, ¿no? En el cine, ¿no? Entonces aquí hay, eh, así como veíamos el, el narrador, ¿no? Que pues nos da una indicación en lo literario desde quién está contando la historia, pues bueno. Aquí señala Navarro, ¿no? Este, primero la primera solución de cómo hacer un análisis narrativo, ¿no? Eh, sí, la solución ascendente, ¿no? Eh, esta, esta dimensión, pues bueno, es donde esta dimensión se, se sitúa más del lado del espectador, ¿no? Y trata de, que, eh, esta mirada, ¿no? Pues más bien, este, eh, responde como al gran imaginador, ¿no? O sea, al responsable de la enunciación fílmica, ¿no? Entonces, eh, tú ves la obra cinematográfica y entonces, pues, dices, pues yo acabo de ver la obra y, pues bueno, hay un, eh, no sé si han pensado muchas veces eso, o sea, pues está una situación muy dramática, pero dices, pero, pero la cámara está ahí, ¿no? O sea, y es más, incluso como hasta tratamos de evidenciar que nosotros no estamos ahí y por un acto en que estamos nosotros mirando, o sea, si dices, bueno, pues es que ahí está el camarógrafo, ¿no? Eh, entonces eso es como una ruptura, ¿no? Pero cuando seguimos el relato, ¿no? Por el orden de la actuación, de los personajes, ¿no? Eh, estamos frente de una mente visual ahí que está diciéndonos algo, ¿no? Entonces, si lo, si lo vislumbramos, dice, este, señala estas características que pueden, eh, pueden encontrarse en este, en este tipo de, de, de posibilidad, ¿no? Si la, cuando miran a la cámara, ¿no? Este, o por ejemplo la cámara se mueve, ¿no? Y dices, pues bueno, eso es lo que me quiere dar, entender, este, la narrativa, ¿no? Y la solución descendente es aquella que nos metemos en los planos sin tener una manipulación tal cual de la fotografía, ¿no? Entonces, este, la solución descendente, ¿no? Este, a diferencia de esta, ¿no? Pues este, nosotros vamos uniendo los cabos, ¿no? Dice Karen Hernández, ¿sabes? Las escenas son muy íntenas y la presencia del camarógrafo se siente hasta incómoda, ¿no? Claro, o sea, bueno, pero ahí sí, bueno, si vemos que los actores se sienten y como son malos actores, ¿no? Porque, pues bueno, no te tendrías que dar cuenta de eso, ¿no? Pero, otra cosa, bueno, pues sería el cine porno, ¿no? Pero, o sea, el cine porno creo que hasta juega con, juega hasta con los camarógrafos, ¿no? Pero, digamos que en esta dimensión, en el cine erótico, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer muchos ejercicios, ¿no? Cuando esta película, la tarea, ¿no? De este mexicano, ¿no? Que fijaban una cámara, ¿no? Incluso con, este, fue interesante porque, bueno, sabemos que los carretes de cine en aquel entonces duraban 20 minutos, ¿no? Entonces, pues tenían que empotrar la cámara en un lugar. Y entonces cambiaban los carretes, entonces, pues no se veía como que el cambio, ¿no? De carrete. Tú seguías viendo la secuencia. Entonces, de algún modo, este, la película, pues bueno, te da a entender que, pues uno está ahí como de omnisciente, ¿no? Y está ahí, este, pues viéndolo desde un punto de vista como si fuera un chismoso, ¿no? Como, este, el mirón, ¿no? Este, Pippin, el mirón, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, este, entras en la intimidad, ¿no? En esa parte, pues sí, sería más bien la solución ascendente, ¿no? Donde, bueno, hay un narrador que nos está diciendo que está ahí. O sea, hay un dios, ojo. Que te permite ver eso, ¿no? En otras, pues dices, pues bueno, cuando haces una mezcla de tomas, etcétera, que sé yo, pues dices, pues tú vas a entender que eso pasó, ¿no? O, por ejemplo, esta película de los setentas, ¿no? De garganta profunda, ¿no? En donde hacían metáforas, ¿no? Este, sexuales, ¿no? Con, con este, eh, hacían montaje, ¿no? Este, con tren, etcétera. Con otras figuras, ¿no? Dices, bueno, este, bueno, ahí era muy explícito, ¿no? Pero dices, bueno, hay un montaje interesante en términos de que, pues bueno, su orgasmo es como un tren, ¿no? Quizá, ¿no? O el tren del orgasmo, ¿no? Quizá, ¿no? Es a nivel literario, ¿no? En ese tipo de ejercicios, ¿no? O sea, dices, bueno, en ejercicios del montaje, o hay películas que, bueno, la mayor parte de películas eróticas luego son terribles, ¿no? Porque, pues lo que menos te interesa después de ver la película es, este, pensar en sexualidad, ¿no? Porque, pues, más bien la forma aparentemente son eróticas, pero... Eh, son relaciones terribles en donde, por ejemplo, la película, eh, está, estoy pensando... Eh, la película de Love, por ejemplo, este, dices, bueno, pues los personajes son totalmente tóxicos, ¿no? Dices, no, no te interesa, ¿no? Este... Y así hay muchas otras películas, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo de algunos otros directores, ¿no? Y algunas otras de esas películas que se llaman eróticas, pero dices, pues bueno, este... Hacen unos montajes donde muchos, muchos los, eh, sintagmas, este, alternados, ¿no? En donde dices, pues bueno, te genera, en vez de generar erotismo, te generan asco, ¿no? Las escenas de sexualidad, ¿no? O te dicen, ay, este... O sea, es, este, perturbante, ¿no? Entonces... O por... Las películas de Gaspar Noé son así, ¿no? Yo no lo soporto mucho así como cine erótico, sino más bien lo veo como un cine trágico, ¿no? Un cine dramático, ¿no? Que utiliza la forma del erotismo para llevar a cabo su discurso, ¿no? Todavía creo que tiene más, este... La orquídea negra donde... Tiene todavía un interés todavía más, pero aún así son como que hubieran cuestiones como más perversas, ¿no? Esto, nueve semanas y media, ¿no? Este... Que son como los clásicos ochenteros, ¿no? Pero, bueno, así pueden haber muchas dimensiones donde, a través del montaje, podemos tener, por ejemplo, este un buen ejemplo de dos dimensiones narrativas posibles, ¿no? En este sentido, ¿no? Cuando se dice, bueno, aquí hay otras posibilidades, ¿no? Otras soluciones donde, pues, a lo mejor son las posibilidades de analizar la narratividad, ¿no? O la diégesis, ¿no? En términos de que sean parecidos más a un texto literario, ¿no? Entre más se ha parecido esta dimensión literaria, pues, son posibles de analizar, este... En un modelo literario tal cual lo aplicaba a lo mejor los primeros capítulos de este libro, ¿no? Pues, la teoría literaria, ¿no? Del narrador homo-diegético, extra-diegético, intra-diegético, etcétera. Y, pues, por ejemplo, esa es la propuesta de Odin, ¿no? En donde, este... Esta... Orden ficticio, pues, bueno, más o menos lo podemos comparar, que hay mucho, mucho peca. Luego, algunas películas europeas donde a veces tienes un narrador que pone prácticamente lo que estás viendo, ¿no? No sé, estoy pensando, este... Alguna película francesa, ¿no? Este... A ver... Bueno... Hay una película, creo que es que... Creo que se llama Pacto con... El Pacto de los Lobos. De... Christophe Gans. ¿No? Que una película que... Por ahí tenía un buen... Este... Coreógrafo, que era Marda Cascos, ¿no? Muy acostumbrado al cine de peleas, etcétera. Pero, por ejemplo, esa película, de repente, tiene un narrador ahí... Este... Que te está contando la historia y lo que estás viendo, ¿no? Y, de repente, fueron a tal lugar y... Y, pues, bueno, eso como que... Es demasiado plástico, ¿no? Pero, bueno, ahí al menos puedes guiar como la narrativa tal cual, ¿no? Pues, hay un narrador que te está guiando casi literalmente, ¿no? Otras soluciones... Bueno, esta es la solución más semiótica, ¿no? La de Cassetti, ¿no? Y que, bueno, pues, ahí es la... Las configuraciones, ¿no? Si es objetiva, ¿no? Que, bueno, ahí el objetivo suena medio extraño, ¿no? Pero, bueno... De quién está contando hacia quién, ¿no? O sea, si del narrador a ti, ¿no? O la configuración del mensaje, ¿no? Y cómo, por ejemplo, puede ser ahí un personaje que está... Fuera de... De lo que da la película, ¿no? Y a veces interpela, ¿no? Ahí son luego las rupturas, por ejemplo... Tipo Deadpool, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí dices... Bueno, me está contando la historia de Deadpool... O sea, Deadpool es un personaje interesante, ¿no? En la dimensión de las películas, ¿no? Esperemos que no dirija la última película, este... Este... ¿Cómo se llama? El director de Transformers, ¿no? Pero, bueno... Este... Porque, bueno, ahí... Deadpool juega un poco con esa ruptura, ¿no? O sea, la... Mira muchas veces a la cámara, ¿no? Interpela, ¿no? Y entonces rompe esta cuarta pared, ¿no? Entonces, donde de algún modo, pues... Este... Sabe mucho, ¿no? Y es un universo, ¿no? O sea, finalmente yo creo que... Por eso, bueno, ahí Disney creo que va a mantener esa franquicia, ¿no? Sí, que no la dirija Michael Bay, ¿no? Es terrible, ¿no? Este... Gracias. Este... Sí, o sea, esta... Hay una propuesta de que Michael Bay dirija Deadpool 3. Entonces, pues, bueno... No me imagino... Después de la narrativa que llevaba las dos anteriores, ¿no? Entonces, este... No, no... No, o sea... Michael Bay es un director muy barroco, ¿no? Pero, en fin... Hay otras configuraciones, ¿no? Como la subjetiva, ¿no? Que es, por ejemplo, pues... Los planos subjetivos, ¿no? Cuando tomas la cámara y vas guiando, ¿no? Vas viendo los personajes, ¿no? O la configuración objetiva y real, ¿no? Cuando, este... Está, por ejemplo, la dimensión donde ves la cámara, ¿no? Y el camarógrafo es como el dios, ¿no? Ahí está en la omnipotencia, ¿no? Y, bueno, aquí la focalización, pues, bueno... Es interesante porque, bueno, aquí, este... De algún modo, la focalización está totalmente vinculada con la parte que veíamos dentro de lo literario, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, esta recuperación de ellos, me parece, que es... Pues, la manera en que vamos a ver primero aquí los planos, ¿no? Por ahí voy a mencionar luego la... Tiene un nombre, este... En términos del audio, ¿no? La auricularización interna también. Pero, bueno, en plano visual, ¿no? Cuando es interna, ¿no? Es cuando nosotros, este... Vamos mirando la parte de la película, ¿no? Este... En términos de que sugestiona, ¿no? Que el espectador establece un vínculo, ¿no? Con lo que estamos viendo, ¿no? Ahí puede ser simplemente si es primario o secundario. O sea, si va alrededor de lo que estamos viendo o... O lo ve un personaje dentro subjetivamente Y nos hace asimilar que somos ese personaje, ¿no? La auricularización cero, pues, sería este como plano cero, ¿no? Este... Donde hay un narrador que está afuera, ¿no? Entonces, ahí es el punto de vista, ¿no? Y lo mismo puede ser en el audio, ¿no? O sea, podemos escuchar el audio... Este... Desde un punto de vista, ¿no? O sea, si es primario, secundario... Este... O... Un plano general auditivo, ¿no? Este... En donde simplemente estamos escuchando todo, ¿no? Hay personajes que luego no lo escuchan, ¿no? En esta parte, bueno, pues, bueno, ya llegamos a la parte donde... Pues, finalmente, si el cine, ¿no? Este... Juega con el espacio cinematográfico... Bueno, como este espacio nos llega a retratar condiciones, este... De naturaleza, de relación con los personajes, con el tiempo... Con un sentido final en la historia, ¿no? Etcétera. Esta parte que recupera de García Jiménez, el autor... En donde estas unidades genéricas convencionales, pues, finalmente... Se determinan mucho por la posición en donde se sitúa la cámara, ¿no? O cuál es la movilidad que va a dar, ¿no? Entre estas dos dimensiones, pues, bueno... Va a implicar mucho... Va a estar muy conectado con la narración. Porque a veces, si vemos, ¿no? En los planos generales... Pues, tomamos en cuenta que, bueno... Las tomas, por ejemplo, de drone que se acercan, por ejemplo, a una casa... Y luego llegan, por ejemplo, al personaje... Nos parecería que es un narrador omnisciente, ¿no? Que tiene, a veces, esa posibilidad de entrar en la intimidad. O incluso que están contando la historia, ¿no? Por ejemplo, la película de Stranger... Pues, por ejemplo, es una comedia, ¿no? Genial, donde sale Dustin Hoffman y sale... Otro actor que sale... Es derivado de Saturday Night Live... A ver si lo... Ahorita lo encuentro... Es Will Ferrell, ¿no? Will Ferrell es el personaje principal... Y de repente, pues, está narrando la historia, ¿no? Y, pues, él dice... Pues, de repente, él no sabía que... Que moriría... ¿No? Y de repente, pues, el personaje escucha al narrador, ¿no? Y es de risa loca porque dices... Bueno, ¿cómo? Pero finalmente ahí es un doble juego... Porque está jugando con el narrador literario, ¿no? No está jugando con el narrador del... ¿Quién lo está viendo? ¿No? Hace alusión en algún momento... Pero, bueno... Esas son las películas metadiegéticas, ¿no? Metaficcionales, ¿no? Pero, o sea... Aquí es donde genera una implicación entre la ruptura, por ejemplo... De la cuarta pared muchas veces, ¿no? Entonces, este juego del espacio, pues, bueno... El espacio lo jugamos por lo que registramos fotográficamente... O si es en animación, pues, por el marco de referencia... O el documental, pues, por el encuadre que demos, ¿no? Los movimientos de cámara, ¿no? Nos hacen sensibles precisamente a una acción... O sea, cualquier movimiento de cámara debe tener una justificación... O sea, si voy a hacer un paneo, pues, obviamente... Estoy rodeando o estoy describiendo algo, ¿no? Un travel en lo mismo, ¿no? O sea, los planos no son para aderezar simplemente por sí mismos... Sino son... Es un apoyo para la narrativa, ¿no? Entonces, es una dimensión retórica del pato, ¿no? O sea, hay una construcción ahí intencional del plano... Y con un movimiento. Entonces, si yo voy a dar paneos nada más por darlos... Pues, bueno, está jugando con la cámara, ¿o qué, no? O, por ejemplo... La película de Irreversible, ¿no? Ahí... Que es una película terrible... Terrible, donde sale una violación ahí de Mónica Bellucci... Bueno, tenía que recuperar este ejemplo de Gaspar Noé, ¿no? Pero bueno, sale Vincent Castle... Bueno, es una película que se apoya en movimientos de cámara tan agresivos, ¿no? Que la agresividad que tienes con la cámara es la que también tiene en contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, matan a una persona al inicio con unas imágenes totalmente movidas... Que tú dirías en cualquier ejercicio de producción audiovisual... Diría, pues, ¿por qué mueves tan feo la cámara? ¿Tienes este... Un... Te lo orina en las manos, ¿o qué, no? No, ahí está intencionado, ¿no? O sea, ahí la técnica está dimensionada en el apoyo del contenido, ¿no? Entonces, ahí hay una sensibilidad... ¿Qué otra cosa, no? El espacio, pues, mediante la parte de juxtaposición, sucesión... Pues, bueno, finalmente son las que subran un orden discursivo, ¿no? Entonces, ahí... El espacio, pues, finalmente, si nos van a describir, por ejemplo, cómo es una casa... O, por ejemplo, el intro, ¿no? De Volver al Futuro 1, ¿no? Cuando están ahí los relojes para describir la casa del Dr. Brown, ¿no? Este... Pues, indican que una persona está ahí con... Este... Dimensionada de la ciencia, ¿no? Que, bueno, por ahí vi un video de estos creepypastas, ¿no? Que esa secuencia inicial de Volver al Futuro es una alusión a... A la ruptura de la tercera dimensión, ¿no? De... Del mundo... ¿Cómo se llama? Del terraplanismo al mundo en tres dimensiones, ¿no? Este... Porque, bueno, ahí viene un mapa, ¿no? Estructurado, etcétera, ¿no? Este... Bueno, ahí luego los paso el video, pero, bueno... Este... Ya es un... Ahí es un código muy selecto, ¿no? Pero un código normal, dice... Pues, no, solamente es la descripción de... De unos relojes y es la casa del Dr. Brown, ¿no? Pero esa enunciación descriptiva, pues, ya te determina un espacio, ¿no? Dice, pues, ahí vive una persona, etcétera, tiene estas características, ¿no? Hay muchos elementos de sinécto, ¿no? Donde dice, ah, bueno, esto significa que, bueno, tiene... Guarda sus fotos, ¿no? Este... Tiene un halo ahí con los grandes científicos de la humanidad, etcétera, ¿no? Y el factor del tiempo, que en realidad nosotros ya lo hemos trabajado con el texto de Aparicio, pues, invita precisamente a toda esta parte del trabajo, de lo que puede implicar los flashbacks, este, el movimiento que implica toda esta dimensión, este... ¿Cómo se llama? Vinculada con la elipsis, los elementos que el tiempo real no es el mismo que estamos implicando muchas veces en el discurso, el uso de la analepsis, prolepsis, ¿no? Que, bueno, ahí es interesante, por ejemplo, las películas de viajes, los viajes en el tiempo, no sabes, bueno, entonces cuál es el flashback o el flashforward, ¿no? Porque, bueno, se supone que esto está guiado por los personajes, ¿no? Aunque, bueno, creo, creo que, pues, por ahí, por ejemplo, la serie, por ejemplo, de Dark, ¿no? El mantenimiento de la serie está derivada a la época actual, ¿no? Entonces, no es, por ejemplo, en la película, digo, en la serie, por ejemplo, de Stranger Things, ¿no? Pues, por ejemplo, hay toda la narrativa, se da desde los ochentas, ¿no? En la... Y los personajes, ¿no? Que, por ejemplo, de Dark viajan en el tiempo, pues, bueno, ahí, este... De repente, sigues a los personajes, ¿no? Al Miquel o qué sé yo, ¿no? Pero igual le pueden haber otras narrativas, ¿no? De viajes en el tiempo, donde finalmente es el personaje o el discurso del narrador quien dice, bueno, este está acordando de esto y esto, ¿no? Y, bueno, pues, bueno, esa es un poco ahí luego las discusiones, ¿no? De esa dimensión, ¿no? De hecho, bueno, de hecho, en esa escena hay un pequeño spoiler de que el doctor Ron quedará colgado del reloj. Sí, sí, exacto. Sí, de hecho, por ahí hay guiños, ¿no? Dentro de la propia historia. Esa sería una catáfora, ¿no? Un anuncio de algo que vas a ver, ¿no? Así es como más o menos, pues, la construcción. Eso también implica mucho el diseño de arte, ¿no? El diseño de arte se tiene que fijar en esos pequeños detalles. Tarantino maneja muy, mucho el diseño de arte para que todos los elementos impliquen si se va a ver grande o pequeño el personaje, etcétera, ¿no? O sea, porque eso implica mucho la psicología, ¿no? De cómo vislumbramos la construcción de los personajes, ¿no? Luego está, al final, aquí ya llegamos a la reflexión un poquito final, ¿no? Dentro de la parte de la dimensión de lector, autor y género, ¿no? Que, por un lado, aquí retoma un poco la teoría de Borwell, ¿no? La visión de los géneros, pero también de la teoría del autor, ¿no? Ahorita no me acuerdo del teórico, ¿no? Que señala toda esta perspectiva, pero, este... Zarris, Andrew Zarris, en donde el autor, por ejemplo, tiene ya en el cine una figura irreconocible. Entonces, ya ustedes a lo mejor ya están más familiarizados con esa parte, ¿no? Aquí puse de ejemplo, pues, a Stanley Kubrick, ¿no? Que es uno de los cineastas, ¿no? Que se le ubica también como cine de autor o, este... Pero igual, o sea, hay teorías en donde dejan una... Precisamente ahí, desde esta dimensión de Zarris, ¿no? De donde se va repitiendo una competencia técnica, ¿no? En donde se reconoce muchas veces ese estilo, ¿no? Y, pues, bueno, muchas veces, este... Genera un mismo significado. Entonces, muchas veces, no es necesario que a veces el autor salga a fuerza en la película, ¿no? Para reconocer una obra, ¿no? O sea, digo, Tarantino a veces sale en sus películas, ¿no? Hace sus cameos, ¿no? O, ¿quién más? Woody Allen, ¿no? O sea, a veces, casi siempre sale, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, mientras puede establecer que... Se establece una manera muy particular de establecer su cine, ¿no? Pues, bueno, ahí se dimensiona esta parte, ¿no? La parte, pues, bueno, de los narratarios, ¿no? De que interpretan, bueno, el cine. Pues, bueno, aquí converge más con esta dimensión del espectador, ¿no? De una manera implicada con una antropología del cine, ¿no? O sea, de cómo las personas viven el cine, ¿no? Y aquí, pues, por eso ahí menciona el texto la necesidad etnográfica, ¿no? Incluso en esta parte, no sé si lo mencionaba Dudley Andrew, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar en ello, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú veas una película, ¿no? En el cine y que te compres tu kilo de palomitas o no sé cuánto, tu paquete jumbo, ¿no? Pues está implicando que, bueno, hay una dimensión de consumo, sí. Pero la energía que gastas, por ejemplo, en deglutir un alimento, ¿no? Pues, este, la pierdes en la capacidad racional para poner atención a la película, ¿no? Porque entonces tú le estás metiendo placer gustativo a tu sistema digestivo, ¿no? A tu sistema sensorial gustativo. Y entonces, este, la energía que generas, ¿no? Para, que necesitas para hacer, este, la deglución del alimento, pues, la pierdes, ¿no? En términos de poner atención a la película, ¿no? Entonces, una película que, pues, a lo mejor, pues, es medio X, pues, a lo mejor no la criticas tanto por estar comiendo, ¿no? Entonces, en esa parte es interesante como también otro tipo de fenómenos, Así como, por ejemplo, el hecho de que el espacio, el ritual de ir al cine, ¿no? Si no es lo mismo ir a ver una película, por ejemplo, en el espacio de la facultad, a verla en una, en un cineclub, en una sala, ¿no? O, por ejemplo, en las salas de la facultad para ver una película, pues, dices, bueno, como que están medio X, ¿no? Cuando las comparas con las de Cinemex o Cinépolis, ¿no? Entonces, es totalmente diferente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ahí también ubicar el tipo de receptor, ¿no? O sea, no puede, o sea, el hecho de que, pues, tú a lo mejor tienes gustos definidos, ¿no? Pues, bueno, son cosas necesarias en donde se implican más también toda esta dimensión de que vive el cine, ¿no? Entonces, ahí implica también lo que antes también era la parte de sociología del cine, ¿no? Y, pues, bueno, incluso por ahí retoman ahí algunas partes de Robert Stapp, ¿no? Que también se mete esta parte de las teorías fílmicas, ¿no? Y al final con Borgo, que es la manera a veces en que agrupamos, ¿no? A veces las películas, que ahí es una parada, ¿no? Un poco eso lo discutía en mi tesis de licenciatura, ¿no? Donde cómo a veces hacemos una reducción sígnica, ¿no? De tantas películas cuando las tenemos en nuestro estante de DVDs, ¿no? Y por eso, y cuando sacas una película, dices, bueno, pues, esta película tiene ciertas cualidades específicas que no son comparables a otras, ¿no? Entonces, es como una apertura simbólica en cada película, pero las conectas, ¿no? En términos de la juxtaposición mental del espectador, ¿no? Dices, ah, bueno, aquí ya encuentro un índice, ¿no? Ah, pues es que esta película me habla de esto, etcétera, ¿no? Porque son las películas... Es como se llama el director de la película Robocop, si por ahí, este... O de... A ver si tengo por aquí el dato, la película de Paul Verhoeven, este... Verhoeven, este, por ejemplo, hace Starship Troopers, ¿no? Y Robocop tiene otras películas que son más... Bueno, la ciencia ficción tiene la película que sale con Schwarzenegger, ¿no? El Total Recall, también de una historia de Philip K. Dick. Y ahí, por ejemplo, pues, somete como estados totalitarios, ¿no? Como que sí, el hecho de que, pues, bueno, cada película puede ser interpretable por intertextos, ¿no? O sea, en Robocop se habla del fascismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del fascismo en los policías, una policía privatizada, en un sistema neoliberal, ¿no? En Starship Troopers habla del fascismo, ¿no? Como que los... Y ahí, exactos, literales, ¿no? Este, casi, casi, ¿no? Casi, las naves se mueven como barcos, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, por ejemplo, en Total Recall, pues, bueno, ahí habla un poquito más... Está un poquito más abierto a una dimensión totalitaria por la ciencia ficción, etcétera, ¿no? Es una rebelión, ¿no? Este, los extraterrestres ahí de Marte, ¿no? Se revelan, ¿no? Pero digamos que más o menos establece un contenido, ¿no? General, ¿no? Entonces, su estilo. Tiene un estilo muy particular. Pero, por ejemplo, si ubicas cada película, pues, se rompen como en géneros, ¿no? A lo mejor son de ciencia ficción, ¿no? Y dices, pues, bueno, ya no es Paul Verhoeven, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? O sea, ahí la dimensión, la discrecionalidad un poco entre los géneros y la narración, pues, se va implicando porque ya estoy esperando ver esto, ¿no? O, por ejemplo, pues, ahí menciona ahí algunas películas, ¿no? Este, que tienen que ver con Hollywood, ¿no? Donde, pues, el Hollywood-centrismo, pues, por ejemplo, ha afectado mucho también en esta parte de ver específica el cine, ver de una manera el cine, ¿no? Que, obviamente, aquí viene una contradicción bien interesante, ¿no? Porque vamos a ver esta parte de reflexión, ¿no? Que, como, por ejemplo, se establecen algunos géneros dentro de la meca Hollywood-centrismo, aquí tenemos The Great Robbery, que lo vimos hace dos clases, ¿no? Este, donde se establece el género western, ¿no? Donde, pues, de algún modo se establece más o menos una estructura, ¿no? De narrativa, ¿no? Los malos, los buenos, ¿no? Y cómo se resuelve la situación. Este film de Porter, ¿no? Del 1903, pues, más o menos va determinando una estructura, ¿no? Fílmica, ¿no? Pero de todo este proceso, ¿no? Hasta el 17, cuando, por ejemplo, 15, 17, cuando ya Warren Griffith establece lo que es la parte del lenguaje narrativo, ¿no? Este, en términos fílmicos, de planos, o sea, los cortes, pues, más o menos ya se establece una manera de hacer cine y de establecer los géneros, ¿no? En esta óptica hollywoodense, pues, más o menos las dimensiones de géneros, pues, más o menos se va a intrincar mucho en el melodrama y el cine de vaqueros, ¿no? El cine de vaqueros, pues, bueno, aunque, por ejemplo, todavía hizo Tarantino la película de Django, ¿no? Y los siete malditos, etcétera, o de Hateful, los ocho malditos, ¿no? Etcétera, pues, más o menos ya es un género de nostalgia, ¿no? Y esa nostalgia, pues, más o menos comienza en los años 70, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que, por ejemplo, las instituciones narrativas, pues, van determinando muchas veces en este perfil. No sé si recuerdan esta discusión que hubo hace poco con Martin Scorsese, que criticaba las películas de superhéroes, ¿no? Y ahí, pues, habían opiniones divergentes, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, o sea, entiende el punto de vista, o sea, acepto su punto de vista en términos de que la dimensión fílmica se ha apacado mucho en términos internacionales gracias a la parte norteamericana. No así, a lo mejor, el aspecto de Bollywood en la India, ¿no? Porque, pues, es un cine muy local. Pero lo que pasa aquí es que, por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a ir al cine y ver películas de Italia, de Francia, de muchos otros países, ¿no? O sea, Hollywood es una industria muy particular. Produce mucho, sí, pero, pues, es una narrativa en donde, pues, la mayor parte de películas, o no todas las ves, o las viendas en el autobús, o las terminas viendo en Netflix, o en los servicios de streaming. Y dices, pues, bueno, pues, es una manera muy repetitiva, incluso un estilo muy particular de hacer cine en Estados Unidos. Entonces, ahí se devine una parte canónica de hacer cine. Entonces, lo que decía Scorsese, bueno, pues, es que lo único que están determinando es cómo, por ejemplo, hay unas películas que estamos dejando de ver, ¿no? Y entonces, pues, bueno, o sea, las instituciones aquí de la parte fílmica, pues, hay que ver cómo se estructuran diversas narrativas, ¿no? O sea, por eso hay otras teorías, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de la parte de los rusos, ¿no? Que es la parte materialista, ¿no? O las partes experimentales, que a lo mejor vimos con las partes en las cuales se apoyaba a lo mejor Krakauer, por ejemplo, ¿no? La libertad, por ejemplo, ¿no? Aquí en estos cuadros que vemos, por ejemplo, un aspecto aquí del cine, por ejemplo, de Einstein, o ver un aspecto del cine de Walter Ruthman, ¿no? Sinfonía de Bertin. En ambos casos, pues, bueno, son diferentes montajes, pero se pueden establecer como dos grados diferentes de hacer cine, ¿no? Alguien que lo hace por una dimensión, ¿no? De hacer un cine de montaje con una teoría materialista, ¿no? Dialéctica y otro, pues, está experimentando, ¿no? Dice Karen Hernández, incluso en el caso de Hollywood, de tanto producir hay una buena, de tal, hay una buena de tal ver 20 películas. No entendí mucho. No, no entendí mucho el enunciado, ¿no? Incluso en el caso de Hollywood. De tanto producir hay una buena... Hay una película... Ah, ok. Ah, ok. Ah, o sea, que por cada 20 películas hay una película buena. Y, bueno, precisamente ahí es donde... Donde nosotros determinamos cuál es el juicio estético, ¿no? Desde qué punto de vista se juzga al cine. Porque, bueno, o sea, también hay que evidenciar este otro punto de vista, que, por ejemplo, retomando esta discusión con Scorsese, ¿no? Ok, por ejemplo, Scorsese hizo una película que se llama Hugo Cabret, ¿no? Este, en donde, pues ahí romantizaba este... ¿Cómo se llama? La parte del cine a través de Georges Méliès. Y, bueno, el cine de Méliès, pues, bueno, fue el que da sentido a los efectos especiales, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es una de las pocas películas en las que comienza a usar efectos especiales Martin Scorsese. De hecho, en la película que hizo, ¿no? Este, de Netflix, ¿no? Este, Scorsese, esta que estuvo nominada, que... Digamos que, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llama esta película, este, que estuvo nominada a Mejor Película, pues, rejuvenece a sus actores, a De Niro, al Pacino, a este... Etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde, pues, de alguna manera, ¿no? Pues, este, hace alusión de que, bueno, hasta... ¿Cuál es el sentido de usar efectos especiales, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, dices, bueno, aquí hay un sentido, ¿no? Entonces, hay una parte en donde puede obedecer a su narrativa. Pero incluso esta película última que hizo, ¿no? Este, pues, implica toda la reflexión de lo que ha sido precisamente la nostalgia del cine. Y aquí, pues, de algún modo, este, estaríamos implicando, ¿no? Este, que el hecho de que hubo un meliés, ¿no? En la historia, pues, bueno, justificaría lo, la, la... Esta óptica, ¿no? Este, pero sobre todo que aquí se convergen dos elementos bien interesantes, ¿no? Que en esta óptica, ¿no? De, el... De esta película, ¿no? Que, a ver si... No sé si se acuerdan, está... Se me está yendo ahorita, este, disculpenla, el lapsus, ¿no? Pero esta última película que dirigió, pues, habla de una nostalgia de un cine que ya no va a volver, de todas... De esta cuna de actores, este, que a lo mejor, pues, ya, este... Ya se fueron, ¿no? Y entonces, pues, este... Una manera incluso que... Con la que termina este texto de Navarro, ¿no? O sea, hasta qué punto de vista este se hace el... El hecho de... De la nostalgia, ¿no? Incluso por ahí el texto comienza hablando de Star Wars, ¿no? Y, este... De American Graffiti y de... Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Cuando esas películas ya... En ese sentido, este... Ya tenían un auge como de nostalgia, ¿no? El irlandés, ¿no? El irlandés, perdón, este... Me acordé... La Scorsese. Y, pues, dice, esta película del irlandés, pues, hace alusión a una época que ya sucedió, una época interesante, ¿no? De Estados Unidos. Y, dice, pues, bueno, también hace reflexionar sobre esta meca de actores, ¿no? Ahora que, por ejemplo, está de moda Stranger Things, pero más allá de... Estas series, ¿no? De Netflix. Una nostalgia por los ochentas tremenda, ¿no? Como si los ochentas fueran una época mágica, ¿no? Como si fuera una época ideal, ¿no? Pero en esa época, pues, todavía había una guerra fría, había un sistema... Pues, no totalitario, ¿no? Pero sí... Cuestiones muy, muy, muy... Este... Difíciles, ¿no? Sobre la libertad de expresión todavía había luchas, ¿no? Y la música, ¿no? A veces se refleja con mucha nostalgia, ¿no? Pero, dices... Pues, también era una época de la decadencia, un tema que a lo mejor ya abordé en la parte de la música, ¿no? Pero, pues, también el cine, pues, también era... Se implicó mucho el box office, ¿no? Entonces, también ahí hay una... Sí, o sea, nos puede generar nostalgia, pero, bueno, este... Y habían ideas, ¿no? Que se generaron, pero muchas de esas de cine B, que dices, bueno, a lo mejor... Cine X, que ahora se ha vuelto de culto, ¿no? En esa época, pues... Para la visión intelectual, pues, decían... Bueno, ese cine... Este... El cine de Carpenter o el cine de Craven, ¿no? No se veía así con tanta seriedad ahora como se ponen ahora, ¿no? Pero es interesante porque esa nostalgia, ¿no? Que en esa misma época, viendo a George Lucas o a Spielberg, ¿no? Trataban de aludir a un cine que ya también había desaparecido, ¿no? Es como también la medianoche en París de Woody Allen, ¿no? O sea, la nostalgia siempre se va hacia un tiempo anterior, ¿no? Como si pensar que el tiempo anterior se fue mejor, ¿no? Y en esta discusión, ¿no? O sea, ¿cuál es la dimensión, pues, postmoderna, no? Dices, pues, entre más nos parezcamos a estos modelos, ¿no? A copiar el Star Wars clásico, ¿no? Que ahora salió una cosa bien rara, además de una agenda políticamente correcta, ¿no? Para no entrar en una discusión muy particular, ¿no? Pues utilizan un símbolo de una época que ya pasó, ¿no? El símbolo de la generación ochenta, setenta, ¿no? Y los Star Wars, pues, la quieren resincronizar a una época que piensa de manera diferente, que tiene intereses políticos diferentes, ¿no? Y es ahí cuando, por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, en donde entre más se parezcan los modelos, ¿no? Dices, pues, es que es más postmoderno, porque entonces ya no hay alteridad, ¿no? A mí, pues, por ejemplo, de repente sí me gustan las películas de David Lynch, ¿no? Y, pues, las películas de David Lynch, pues, bueno, a veces no necesariamente están implicadas, pues, en modelos narrativos clásicos, aunque también, o sea, podemos decir que David Lynch también se cita a sí mismo, entonces, pues, también, ya así como ver Rabbids o ver algunas obras, pues, dices, bueno, ya vimos el Holland Drive y, pues, bueno, ya se cita a sí mismo, ¿no? O sea, como que ya no ofrece mucho, ¿no? Pero entonces ahí es donde nos hacemos alusión sobre todo a los discursos, ¿no? Por ejemplo, la mejor película, ¿no? De los parásitos, pues, dices, por ejemplo, ahí hay elementos donde podemos cuestionar la narrativa, ¿no? Donde, por ejemplo, hay la cuestión de la actualidad de la narrativa, ¿no? Dices, al final, o si está contando algo, ¿no? Este, pero tú estás viendo las imágenes, ¿no? Entonces, ¿es real o no es real, no? Entonces, o todo lo imagina el personaje, ¿quién está contando la historia? O lo que está contando es una proyección al futuro, o es... Pero tú lo estás viendo, ¿no? Y el hecho de verlo, dices, pues, tiene una existencia, ¿no? Dices, pues, bueno, ahí... Pero más allá de esa profundidad, pues, lo que reflexiona a lo mejor esa película, más en términos de narrativa, pues, es que en términos del espectador hay una conexión, ¿no? Hay una conexión con el mundo social, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito... Aquí apresará un poquito la discusión, ¿no? Digo, este... Porque, bueno, ya más allá de salir de estos esquemas narrativos clásicos, es entrar un poco a discutir, ¿no? Más o menos, hacia dónde va la narración. Entonces, bueno, ya me excedí otra vez de tiempo. Pero creo que este tema sí da mucho para plantearnos, este... ¿Qué es lo que queremos hacer, no? ¿Qué es lo que podemos hacer con el audiovisual? O sea, si nosotros vamos a estar construyendo muchas veces, ¿no? Aspectos audiovisuales, ¿no? Determinados, ¿no? En donde, pues, vamos a estar, pues, trabajando con los... Pues, con la infraestructura que tenemos a nuestra mano, pues, obviamente, vamos a repetir los mismos discursos, las mismas narrativas. O sea, ¿qué es lo que podemos ofrecer en un discurso narrativo, ¿no? Y es precisamente, pues, ahora que está un poco de moda, ¿no? La cuestión de Chumel Torres, etcétera, ¿no? De que sí es censura o no. Pues, dices, pues, bueno, ahí hay una dimensión donde, pues, dices, su tipo de estructura narrativa, pues, no obedecía mucho a un cambio de Adel Ramones o del Whatever Tomorrow, ¿no? Entonces, precisamente, eso es lo que van a seguir haciendo, ¿no? O sea, es bueno ubicar los moldes narrativos, las estructuras narrativas, los géneros, las posibilidades en donde ustedes pueden trabajar con la viabilidad de los instrumentos que tengan, pero, ¿qué van a contar? O sea, ¿van a contar lo mismo de siempre? Pues, van a decir, pues, son las mismas historias, pero, bueno, entonces, ¿cuál es la manera en que las van a trabajar? ¿Cuál va a ser el tratamiento de guión? Quizá esta parte de la aterrización, haremos un poquito más cuando veamos a Marco Julio Linares, ¿no? La parte de, ya un poco más aterrizada, siguiendo toda esta parte de lo que es la trama, etcétera. Pero, no hay que perder de vista toda esta parte. Bueno, si no sé si hay alguna parte que quieran discutir o comentar, pues, bueno, para no excederme de tiempo, bueno, ahora no tenemos mucho. Bueno, pues, bueno, les voy agradeciendo. Gracias, Jesús Dosa. Gracias, Mónica Jiménez, Karen Hernández, Brandon Rodríguez, Marisol Morales, por haber asistido a esta sesión 25. Ya estamos, pues, bueno, estamos en una última unidad, pero, bueno, no deja de ser importante. Pues, muchas gracias a todos. Sigan al pendiente de las lecturas posteriores. Y, pues, bueno, nos vemos, este, a todos. Y para los que nos revisan en el canal de YouTube o en la plataforma Educatechic, pues, bueno, no dejen de realizar sus actividades pendientes. Y, bueno, pues, bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!